Procedemos a conectarlo aquí en el puerto V2 Y agarra el seguro Ahora le ponemos el switch al automovil Luego, pasamos a configuración, bluetooth Ahí lo está buscando Aquí apareció V2 Aquí nos da la opción de la contraseña Vamos a poner 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ahí está Lo vamos a meter aquí Y procedemos a la aplicación Vamos a aceptar Aquí en la aplicación Vamos a configuración Opciones de adaptador Elige el dispositivo Aquí en configuración vamos a elegir V2 La casilla esta hay que Lo voy a meter para ahí Elegimos V2 Salimos Aquí en la parte de arriba ya tiene que aparecer conectado a la eco Ya aparece aquí Y el carrito de aquí de este lado Pues ya está Dejo de pispilear Para hacer Gracias.